Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí la cosa? Tenemos... ¿Había gente por aquí o no? ¿En el campón de atrás se ha metido o no? Gracias. 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 Este tiene otra térmica. más buena. Vale. Es un Paco. Toma Paco. Buena. Vale. Entró la cara. Están viniendo eh. Este es el que estaba más. Bativa. O sea. Otra vez. Yo me he apilado. Lo he pillado. Va a tirar a la zona. Nos tenemos enfrente. Marca naranja. donde el coche. La caseta esta he visto algo térmico por ahí No sé si hay gente aquí ¿Tienes algo de luz por ahí arriba? La tuya ¿Por dónde los habéis visto? Uno de ellos ha entrado por aquí, ¿no? Mira, tengo uno aquí abajo de mí No, mierda Justo por debajo mío No sé si me dará tiempo a meter más humo Creo que sí, sí He tumbado uno de ellos, ¿eh? Pero... Lo tengo ahí tumbado, este He tumbado uno de ellos otra vez La ha rematado, hijo de puta Joder Buena Es el de la roca mía, me parece que el de amarillo Espera, espera, espera No te muevas, no te muevas Cubre tú, cubre tú Tenéis piñas o algo para tirar ese No Tengo uno Eh, eh Este no tiene nada El amarillo tiene venido Igual se ha ido a la de la izquierda A la de la izquierda Oh, que malo a eso Vale He visto con la térmica Se me queda la imagen congelada Buah, que putada Eh, lo que ha dicho el David, ¿eh? Que de esto la ganábamos, ¿eh? Qué caro Sí, 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 sí Sí Muy buenas, chavales No, no me he acordado que tirase el transmisor David, tío No, no me he acordado que tirase el transmisor No, no me he acordado que tirase el transmisor Hola, la gente No me he acordado No, no me he acordado ¿Y qué es deibida guitarra y dear el de amarillo? Pero ¿qué te dan con los eventos? Y === Queda yo